Hola deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Isma Enrique, este es el canal Isma Enrimón y vamos a hacer una rutina para estas navidades para que en poquito tiempo te mantengas un poquitito activo, brazos, piernas, abdomen, glúteos, etc. Es una rutina un poquito intensa porque recoges hay muchos grupos musculares a la vez para que en poco tiempo pues tonifique un poquito y os mantengáis si tenéis poco tiempo porque hay muchos días de fiesta y de juergueo, así es que vamos a por ello. Vamos a utilizar hoy como unas toallitas, unos trapos o simplemente unas servilletas de cocina o algo simplemente para ponerlos en el piso, en el suelo y deslizarlo y utilizarlo con las manos o con los pies. Entonces lo colocamos en las manos. Vamos a colocar también en los pies. Este primer ejercicio necesita cuatro trapitos. Es bastante intenso, a ver qué tal se os da. Bueno, desde esta posición en plancha, está bien hecha la plancha porque si no se te va a hacer daño en la espalda o en el abdomen. La forma correcta de hacerlo para que no se te sobrecargue la espalda sería esta zona de aquí que no esté así hundida. Tenéis como que empujar hacia arriba. Hay todo el tiempo. Y el ombligo fuerte y que la zona lumbar no se hunda. Es decir, así estaría mal hecha. Aquí estaríamos mal. Aquí, bien. Y tampoco elevar mucho, pero prefiero que elevéis a que bajéis demasiado. Aquí. Bien, primer ejercicio. Vamos a hacer un círculo con una mano, círculo con la otra. Círculo. Llevamos una pierna, una pierna. Subimos. Volvemos a bajar. Una pierna, una pierna. Círculo. Círculo. Ahora llevamos de adelante la otra pierna. Vamos a ir alternando. Una, dos. Subimos. Volvemos a bajar. Uno, dos. Círculo. Círculo. Acerca. Acerca. Sube. Baja. Atrás. Atrás. Círculo. Círculo. Ahí alternando las piernas. Baja. Atrás. Atrás. Vamos a hacer dos más. Una pierna. Otra pierna. Sube. Baja. Atrás. Atrás. Círculo. Círculo. Una pierna. La otra. Elevamos. Y abajo. Bueno, esa sería la primera rutina. En la segunda rutina, bueno, en la segunda rutina, en el segundo ejercicio, no necesitamos nada más que dos trapitos para los pies. Vale, los colocamos. Colocamos los pies. Y bien. Separamos bien los brazos. Lo mismo con tu cuerpo. Haces una flexión, lo que tú puedas, hacia abajo. Y ahora aquí acerco una pierna. Acerco la otra. Ahí trabajas abdomen. Aquí trabajas glúteos, piernas y espaldas. Vamos a bajar. Trabajamos un poco los brazos. Pierna. Pierna. Eleva. Eleva. Bajamos un poquito. Rodilla al pecho. Al pecho. Hacemos una más. Pecho. Pecho. Arriba. Y arriba. Bien. Esa rutina es bastante intensa. Como cansa bastante, haces pocas repeticiones, descansas y haces unas tres series de cada ejercicio. Bueno, si llegas a cuatro, pues cuatro. Pero es bastante durilla. Y bueno, os voy a hacer una más. Que esta es muy buena para abdomen, brazos y espaldas. Esta es la más sencilla de todas, ¿vale? La última. Colocamos otra vez mano en el suelo. Recordamos bien nuestra posición de espalda y columna y cuello. Y acerco y estiro. Esta es muy buena para abdominales. Pero trabajas también espalda, brazos, piernas. Bueno, ahí si llegas a diez, ocho, diez repeticiones. Y terminando esa, descansas un poco, moviliza un poco las muñecas para que se te descarguen y empezamos de nuevo, ¿vale? Bueno, pues esta es la rutina que os traía para hoy. Para que las practiquéis en estas navidades. Y no perdáis un poco el tono ese que tenéis en vuestro cuerpo. Que os la habéis currado durante todo el año. Bueno, que os lo paséis muy bien en esta fiesta. Un beso. Y nos vemos en el siguiente vídeo que será el próximo viércoles. Recuerda, los likes, los me gustas y los comentarios, ¿vale?